PRODUCCIONES PEGASO Antes queremos enviar un saludo para las ricas y sabrosas quesadillas doraditas, 4 por 40, chicharrón, papa, brigón, con lechuga, queso, crema, salsa verde, espinépará, y también agua, agua de jamaica. Esto es de parte de Brigana Vigo, Corimbo, Chamblee, nada más. Vámonos con este tema, viene la descarga, mamá no me muevan por aquí en torno a la mesa, vámonos, dice. Vamos a visitar esta gran descarga para todos los amigos que hoy están presentes, así que diviértanse porque viene el sabor de la descarga. Bailamos en esta noche. Suena. Báilele. Una descarga con sabor. Hay garrones, los incorrigibles. ¡Báilele! Ahí está mi amigo, mi amigo, el Acapulco. Los bolsos en Acapulco. Gózala, mi prieta santa, gózala, mi moririta, mi amor. Ahí están los caballeros de las sanzas desde Peralpillo. Gózala, mi cariñito, gózala. Gózala, negra, gózala. Salud para Fernanda, de parte de mi amigo Pelaguas. Gózala, guzala, guzala. Venga, ritmo. Ritmo, ritmo, ritmo. ¿Suena? Suena. Suena. voladora ahorita te la pondeo Vinny venga déjenle guadañar gózala mi prieta santa gózala mi morenita gózala por ti yo muero gózala mi cariñito gózala gózala negra gózala con los diablitos gózala 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 venga suena suena gózala gózala h acotá satisfy h suspenis ¡Gueros! ¡Baila de ahí! 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 El sonido perna tigana Claro Sonido perna tigana El número uno de Ciudad Neza Venga la descarga Gracias a los Luz de Baile Nos acompañaron en ese lugar Estegas de la Salsa Luz de Baile Calirumba Chucho y sus traviesos Luz de Baile en el motor Paco Pacorro Rumba y Salsa Echele zapatito Tioro Ya se va Venga Paco Pacorro Ya me voy No debemos bailar Fueros Los del Paco Pacorro Ahora sí El maestro Paco Pacorro Y su monjita voladora Descarga para Diego 3000 Echele Pinocho Báilela Hoy nos acompañaron también las chicas Giles Sofía Sofía Su hermana Y todo lo que Nos acompañaron Gracias Hoy producción es Pegaso Y la presencia de Sonido Carivali Gracias a mi amigo Alex Rivero Allá en la Unión Americana Por esta presentación de Sonido Carivali En Ciudad Neza La esencia del sabor Ya llegó el maestro Jones Y ya me voy La esencia del sabor Echele Juanito La página Sonideros Trote Baile Dice La rivero La rivero La rivero